Moncloa lo ha conseguido una vez más. Necesitaba seguir haciendo favores a sus socios porque el gobierno funciona igual que una bicicleta, que si dejas de pedalearte caes. Y el último favor consiste en colar por la puerta de atrás una normativa que permitirá a algunos de los etarras más sanguinarios librarse de varios años de prisión en España. Incluso algunos saldrán de la cárcel en cuanto cumplan sus condenas en Francia. Para que el engaño tuviese más opciones de prosperar, la propuesta la ha presentado Sumar en lugar de Bildu porque si lo hubiera presentado Bildu hubiera llamado la atención y no habría ocurrido lo que ha ocurrido, que ni el PP ni Vox se han enterado del regate. Los partidos de la oposición deberán preguntarse a sí mismos a qué se dedican sus diputados. Y los ciudadanos en general quizá debamos preguntarnos el motivo por el cual determinadas normas con efectos tan importantes como reducir las condenas de los terroristas son apartadas de la vista de la ciudadanía por decisión expresa del Gobierno, porque de esto solo nos hemos enterado gracias a la prensa y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.